Los niños son pura vida y alegría, por tanto, en este su día, el Ayuntamiento de Tenancingo preparó actividades para que en compañía de sus padres, los más pequeños puedan disfrutar de su jornada especial, haciendo lo que más les gusta, jugar. Bueno, pues hay brincolines, juegos de este para jugar y entretenerse, hubo payasos y pues hay mucho entretenimiento y churros. ¿Y los juegos, cuáles son los que más te han gustado? Bueno, el brincolín de allá, un juego de entretenimiento que está por allá. Pues sí, que vengan, porque hay mucho entretenimiento acá, que vengan para que se la pasen muy divertido. ¿Qué estás comiendo? A ver, matíquenos. Pizarre, un pizarre. ¿Brincolín? ¿Y qué? ¿Brincolín? Este, lo veo muy bien organizado. Por un lado dan raspados o churrines y más que nada se divierten ellos en compañía de nosotros, que todo por familia y convive con muchos niños de diferentes edades. Yo la voy a jugar a estos juegos, a estos juegos. ¿Y cuál te gustó más? El de la lotería, que estén felices, que estén felices, que estén felices del niño. Los niños interactúan con otros niños de otras edades y está muy bien, pues muy bien porque los estimulan, les dan un obsequio y eso como niños, pues los estimula. Claro que sí, por eso los festejamos en su día. De payasos, juegos infables, raspados, algodones, chicharrines y quema y pelotas. Sí, traje a mis hijos y a mis sobrinos, a todos acá los traje. No, pues que está bien porque pues vivimos así que hay mejoramiento y que sigan así para que también los niños también ellos aprendan y vean. Y es bonito que ahorita el día ellos se festejen porque se sientan contentos el día de hoy. Pues sí, para que ellos se conozcan y haya más ambiente con ellos, más se conozcan bien. Sí, pues año con año, bueno hasta ahorita se ha venido hecho año con año, el niño también se hizo así y también estuvo también bonito. Y ahorita pues este año también está bien, a ver el año que viene, a ver cómo nos va. Buena tarde en especial a toda la población de Tenancingo y en particular también un afectuoso abrazo a todos los niños que tuvimos el honor de celebrar su día con juegos, con una miniferia, dulces, algún pequeño detalle para ellos de todo corazón. De verdad, ¿por qué? Porque todos tenemos un alma tierna, sensible y qué mejor que atender o no descuidar a los niños que son el futuro del municipio de Tlaxcala y de México. Es por ello que me enorgullece participar con este tipo de eventos en beneficio de la sociedad. Reitero en esta ocasión a los niños, agradezco a todo el equipo del ayuntamiento, a regidores, a nuestro síndico, al personal administrativo. Sin la colaboración de ellos no se pudiera llevar a cabo este tipo de eventos, que lo seguiremos haciendo en beneficio de nuestra niñez. También agradecer a los papás de los niños que se tomaron su tiempo para estar con ellos, para convivir, ya que la familia es parte fundamental de nuestra sociedad. La relación que generan los padres e hijos es muy importante en la actualidad y por eso felicidades papás también, mamás que hicieron posible también la asistencia con sus pequeños. Y reitero, Tenancingo madura en ese sentido. De verdad, muchas gracias y felicidades. ¡Feliz Día del Niño!